Esta noche para recordar el camino de María y José a Belén. Así como Dios preparó el pueblo de Israel para recibir al Salvador, hoy nosotros en esta posada los vamos a preparar para celebrar la fiesta de la Vida, que es la fiesta de la venida de Dios entre nosotros. Oración. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen María naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tu inmenso beneficio. En torno te ofrecemos, Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para poder realizarlo. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un estímulo a fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. 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 Salve de los cielos a la libertad, que es imposible que mi amor hay. Salve de los cielos a la libertad, salve de los cielos a la libertad. Salve de los cielos a la libertad, salve de los cielos a la libertad. Salve de los cielos a la libertad, salve de los cielos a la libertad. Salve de los cielos a la libertad, salve de los cielos a la libertad. en el principio existía la palabra la palabra estaba junto a dios y la palabra era dios ella estaba en el principio junto a dios todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de la gente y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron hubo un hombre enviado por dios se llamaba juan este vino para un testimonio para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por él no era él la luz sino quien debía dar testimonio de la luz la palabra era la luz verdadera que ilumina a toda persona cuando viene a este mundo en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella pero el mundo no la conoció vino a los suyos mas los suyos no la recibieron pero a todos los que los recibieron les dio poder de hacerse hijos de dios a los que creen en su nombre palabra de dios reflexión para nosotros la esperanza solo tiene un valor pedagógico es un recuerdo de la preparación secular a la venida de cristo cristo ya ha venido la realidad del mesía ya se cumple ya se ha cumplido para nosotros esta es la espiritualidad de la navidad en la cual la historia la teología el ministerio de la encarnación nuestro destino humano y sobrenatural se funden y se convierten en celebración es decir en liturgia una liturgia que se alimenta de toda la tierra de toda la historia y que se levanta hasta los cielos hasta la gloria divina san paulo seco oración para la familia señor hace nuestro gran sitio de tu amor que no haya injuria porque tu nos das comprensión que no haya amargura porque tú nos bendices que no haya egoísmo porque tú nos alientas que no haya rencor porque tú nos das el perdón que no haya abandono porque tú estás con nosotros que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio que cada noche nos encuentre con más amor a señor con nuestras vidas que quisi que quisiste unir una página llena de ti a señor de nuestros hijos lo que anhelas ayúdanos a educarlos orientarlos por tu camino que nos esforcemos en el apoyo mutuo que hagamos del amor un motivo para amarte más que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti amén amén oración a la virgen soberana maría te pedimos por todas las familias de nuestro país haz que cada hogar de nuestra patria y de nuestro mundo sea fuente de comprensión de ternura de verdadera vida familiar que estas fiestas de navidad que nos reúnen alrededor de tu pesebre donde nació tu hijo nos unan también en el amor nos hagan olvidar las ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido oración a san jose santísimo san jose esposo de maría y padre adoptivo del señor tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de nazaret ayuda a los padres de familia que ellos sean siempre en su hogar imagen del padre celestial a ejemplo tuyo que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismo ayuda a los hijos a entender y apreciar el anegado esfuerzo de sus padres san jose modelo de esposo y padres intercede por nosotros oración al niño dios señor navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad navidad es certeza de que el dios del cielo y de la tierra es nuestro padre que tú divino niño eres nuestro hermano gozos dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto niño del pesebre nuestro dios y hermano tú sabes y entiendes el dolor humano que cuando suframos dolores y angustia siempre recordemos que nos ha salvado dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto oh lumbre de oriente sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos niño es tan precioso dicha del cristiano luzca la sonrisa de tus dulces labios dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo a nos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y con tu espíritu amén 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 amén